Buenas, flipis, flipados, flipadillos, flipadetes... Vamos a darle un poco de matraca a este juego llamado Warhammer Quest. Para otros, como quieran llamarlo, pueden llamarlo Pay2Win o cosas así. Pero bueno, después de mucho pelear con el juego y avanzar por mi cuenta para intentar tener los personajes a nivel un poco más alto porque lo que no puede ser es que digan recomendado a nivel 4 y cuando lleguemos, ve, recomendado a nivel 4. Quizás nos maten y todo. A pesar de que los jugadores están ya a nivel 5, algunos casi a punto del 6. 5, 5, 5 y 5, todos un par de ellos a punto del 6. Y lo que no puede ser es que haya que pagar para conseguir armas gordas o, en fin, o la aleatoriedad del juego nos reviente la partida mandándonos a 20 hippies en un momento. Es decir, bueno, vamos al lío. Misión. Las corrinas tienen araña, ¿vale? Es la octava misión, creo, y luego vamos a la última y terminamos ya la primera zona de este juego. Bueno, quien quiera que lo pause y ya sabe, que lea. Tienen talento para perseguir criaturas inmundas, sigue rastro, talalala. Espero que no nos den miedo las arañas. Bueno, vamos a ver cómo va la cosa. Uy, empezamos bien, ¿no? Eso parece. Quizás, 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 si lo pongo, lo ponemos aquí, puede que tire alguna saeta aquí, ¿no? Bueno, vamos aquí, aunque nos ataque a uno nuestro, pero ganamos más de lo que perdemos. Entonces, bueno, vamos a... A ver. La verdad que estos comparados con otros no tienen ningún tipo de complejidad, pero bueno. Vamos a ver qué tal. Atacamos, bien. Parece ser que no son muy complicados, por lo menos por ahora, ya que sí os digo que jugando para subir el nivel a los personajes, pues sí, me he encontrado bastantes complicaciones, es decir, muchas complicaciones, ya que nivel recomendado a 4 y de repente te aparecen 7 hippies que tienen 60 de vida, que con un toque te matan a cualquier personaje y mis personajes tienen ya nivel de vida, por ejemplo, 32, 27, es decir, no, 27 tiene, le queda de vida, pero, vamos, que lo que quiero decir es una crítica a que me toca las narices los juegos de Pay to Win, es decir, paga para ganar. No, tío, paga para ganar, no. Ya en los juegos de hoy en día no se ve la habilidad de las personas como antiguamente, tío. Antiguamente, si eras malo, o eras mongolito, o eras manco, tío, pues directamente no te decían... Oh, es muy difícil, puedes cambiar la habilidad del juego en este nivel y luego volverla a poner difícil. No, tío, te decía el juego antiguamente... Eh, eres manco, colega. Si quieres, empieza el juego desde el principio, pero con otro nivel, porque no te voy a dejar empezar desde aquí con otro nivel, ¿vale? Y aquí ya con los juegos de hoy en día, pues no, es una mierda, es una mierda. Nueva generación es igual a basura, mierda. Bueno, os dejo de rollo y seguimos con el tema. En los juegos... Muy bien, me da vida. Vale, venga, dejamos preparado la cuestión para ahora entrar, como digo siempre. Y, eh, a ver. Venga, 800 y pie aquí. ¡Chu! Bien, muy bien, es decir, no ataca. Básicamente, bien, perfecto. Muy bien todo. A ver si matamos a estos tres, a este también. Perfecto. Voy a intentar matar a este. Ahí. Y nos acercaremos. Aquí arriba y con este aquí. Ay, hay que ver, macho. Hombre, aleluya. Joder, tío, cómo está el tema. Venga, pues, ahí. Vamos a intentar tirar niebla de curación, ya que solo el propio mago es el que nos queda sin vida. Y, bueno, avancemos, pues. Me haría. Bueno, seguimos avanzando. Y ya os digo, dejamos todo preparado para, eh... Para ahora entrar y, eh... Liarla. Eh... Aquí, efectivamente. Pues, aquí. Eh... Voy a... Voy a colarme con este. Voy a darle marcha atrás al personal. Ahí. Ahí. A ver, ahora sí. Vale, que estos dos son los más fuertes. Y los que deben aguantar más golpes. Entonces. Saeta. Vamos a intentar tirar una saeta aquí en medio. Ahí. Cuanto más nos podamos quitar del medio, bueno. Mucho mejor. Y ahora aquí abajo también. Ahí. Perfecto. A ver si nos quitamos la araña de arriba. Y así podemos... Acercarnos con este. Tiene 74 de vida. Uf. A ver cuánto nos... Nos hace de daño. Pero bueno. Muy bien. Muy bien. Espectacular. Vale. A ver si nos quitamos a esta en el medio ya. Y perfecto. Y perfecto. Todos vamos a intentar enfocar ahora todos los ataques a la bicharraca. Veneno. Vale. Perfecto. Vale. Venga. Pues vamos a ponernos cerquita. Y a ver si con el mago matamos a las dos. Sale bien. Y... Vale. Perfecto. Bueno. Queda... Vale. Solo quedan los que vemos en la pantalla. Entonces... Vamos a dejar niebla de curación para el enano. Vamos a intentar atacar a este. Uf. Tiene 55 de vida. Lo que más nos preocupa ahora es... Ahí. Perfecto. Falla. Y no tenemos más. Tenemos furia de batalla. Que lo podemos utilizar una vez en cara mazmorra. Que nos da... Un par de ataques... Eh... Melee. Algunos que otros. Entonces, bueno. Eh... Bien. Perfecto. Vamos a ver si tenemos suerte. Va a ser complicado que... Se cargue a los dos. Pero bueno. Espero que no nos maten. Espero. Repito. Repito. Espero que no nos maten. Vale. Perfecto. Bueno, pues... Vale. 26 de vida. Venga. Vamos a intentar... Primero darle... Bueno, vamos a atacar primero con la arquera. A ver si quitamos algo de vida a este. Perfecto. 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 Solo nos queda uno. Vamos a... Ahí. Vamos a... Atacar con los demás. Perfecto. Bueno, queda 14. Voy a intentarlo matar con anillo de relámpago. Que este... De fuego relámpago antes. Ya que podemos utilizarlo también una vez en cada mazmorra. Y nos ha dejado con uno de vida. Pero para matarlo con el mago que suba de nivel. Pues utilizamos dagas sombrías. Y... Tenemos completado... Eh... Las coñidas tienen arañas. Vale. Pues está realizado ahora. Los aventurinos han matado a la reina. Y pronto... El nido se pudría y morirá. Pero aún no. Incluso en esta circunstancia... En furtura... Eh... Progeny se dirige hacia la cámara. Si los guerreros quieren hacerse con sus órganos... Para que la anciana fabrique una poción... Debo hacerlo rápido. Solo tienen tiempo para recoger un ingrediente. Ya que las crías de la reina... Se apresuran. ¿Con qué parte nos quedamos, tío? Mmm... Vamos a probar con los ojos. Porque bueno, el veneno... Joder. La sangre... Pfff... Venga, los ojos. Y bueno... Hemos ganado. Perfecto. Vamos a ver si subimos... Algo. El enano se queda a nada, tío. Nos interesa tener a un buen nivel el mago. Ya que tiene poca vida. Y... Necesitamos que él viva más... Para poder tirar niebla de curación. ¿Vale? Las coñidas tienen arañas. Cuando su grupo se acerca... Tal... Un humo azulado... El agujero... Si queréis, pausad. La anciana ahí está en grupo. Bajo el agujero... ¿Habéis traído un ingrediente? Pregunta a los guerreros... ¿Se entera... Tata... Tata... ¿Te dibuja una sonrisa? Pronto está lista, dice. Perfecto. Al cabo de unas horas, los guerreros reciben tres... Tres viales. Una sabia lección, explica la anciana. Os he fabricado una poción en cantidad suficiente para tres dosis. Ahora podéis iros. Bueno, hemos elegido bien por lo que se ve. El grupo necesita más estímulo para irse y irse a tiempo. Así es la aventura... Tal... Perfecto. Perfectísimo. Tenemos una... Ahí está. Vale, pues... Vale, vamos a volver... Ya que todo esto es de otra zona y lo de aquí debajo también. Entonces, bueno, vamos a ver el mercado. Vamos a vender las porquerías. Tenemos un logro. Merchant. Vamos a ver qué tal es esto. Oportunidad de bloquear más dos de resistencia. Pero... Esto es arma a dos manos. Y la verdad que ahora mismo necesito un arma a dos manos. Porque necesito... 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 Golpear. Así que bueno, vendemos. Y ya está. Vamos a ver qué tenemos por aquí interesante. Aquí hay muchos anillitos que se podría comprar. Y vendría bastante bien. Pero bueno, vamos a salir a ver... Qué podemos ver. Vale. Stirland. ¿Veis? La parte está de arriba. Entonces, por lo tanto... Vamos a desbloquear... Porque creo que... Creo que lo que hace falta es esta. Para así terminar con la novena misión. ¿Vale? Así que nada. Flipis, el próximo día... Le damos matraca a la última misión de Stirland. Nos vemos. Y ya sabéis... Suscribiros. Una ayudita no viene nada mal. Bye, Flipis.